La compañía de Bogotá Hola, hola, hola familia a todos los que nos siguen a través de Cheche Toirá, Cheche Travel, nos encontramos por acá en el cañón de Santa Ana, de Bopré, en la provincia de Quebec, Canadá, y aquí voy con la familia de Araceli, Araceli y Mari, y la familia de Cheche Toirá, aquí estamos todos, en los puentes Moveuso, aquellos que ven allá se verán, una silla voladora, allá va, mira, mira, allá va, allá va, se fue, no me dio tiempo cogerla. Es amarilla, se va a pasar a la vuelta, no se ve de aquí. De nuevo, por esta vez vinimos con la familia, y vean cómo es, que se ve, en aquel puentecito lo que se ve allá, ya pasamos, ahora aquí estamos en un mirador, y aquí cae el agua. ¡Araceli! A ver, que dice la familia de Araceli y Mari. ¡Vamos a ver la mosqueta! ¡Cueve la mosqueta y a ATRO! ¡Coge! ¡Ganna la mosqueta! ¡Vamos a ver, mira la silla! ¡La silla! A ver, a ver si coge ahí bien. La silla, a ver si coge ahí bien. La silla voladora. Y ahora vamos hacia aquel puente, y después vamos hacia el otro puente de abajo, que aquí no se ve. ¿Oíste la gente? Y allá abajo, a no sé cuánto metros de altura, son como 75, están las personas que van a escalar, o están escalando por las piedras, las murallas, mírenlo allá, hasta niños. ¿Eh? Yo no creo que haga eso. Estamos en el puente Movedizo con la familia, no hay miedoso de aquí, parece que no hay miedoso. ¡Oye suave! ¡No, no, no! ¡No salten! ¡No salten! Ahí va, Aracel, con su familia. Oye, no salten, están saltando. ¡No salten! ¡No salten! ¡No salten! A ver de aquí. ¡Ay Dios! Miren esa de abajo, poeja. Pues allí afuera dice no jumping. Allí dice no jumping. Dime, dime, ¿qué te parece eso? ¡Wow! Creo que lo aguanta, ¿no? Sí. Mira eso, papá. Allá abajo, ¿eh? ¿Parece? ¿Cuánta gente soportará el peso? Bueno, esa gente que están haciendo esto ahí y ellos pagan para eso, ¿eh? Sí, claro, tienen que pagar para hacer eso. Mira, mira, si pudiéramos bajar por ahí y bañarnos allá. Bañarnos allá abajo. Aquí no lo vamos a pasar, ¿no? Sí, estamos allá abajo. ¿No quieres? ¿Es obligado para regresar? No. No, si dobló a la izquierda, no. Ahí viene. Mira eso, a ver. A ver si se ve allá abajo. Allá abajo están la gente. Sibiendo por las piedras. ¿Parecerá esto al alto de cotillas? ¡Ja, ja! Mira, mira la gente de abajo. Sí, sí. Deja ver si puedo coger la cámara. Aquí tiene como 75 metros de altura, creo que es. ¿Cuántos celulares habrán caído aquí, eh? Seguro, eh. ¿Ven, caballeros? Eso parece cerca ahí. Hay un montón de gente subiendo por la tierra. Escalando en la tierra. Estamos en el cañón de Santa Ana. Un lugar que tienen que visitar si vienen hasta la provincia de Quebec. Muy lindo, de verdad. Lo que a nosotros, el agua de nosotros es azul. Y esto está un poco amarillo. En esta parte le echaron un poquito de miel de pulga. ¡Ja, ja, ja! Ahí cayó una vaquería por allá arriba y le cayó miel de pulga de la vaca. Aquí tiene Baracoa la solución a... En el río allá abajo, eh. El río está a los pies allá abajo. ¿Eh? Ya yo pasé por aquí una vez, pero bueno, volví. 35 metros de altura. Seguimos. 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 Mira el largo de la tabla esta. ¿Eh? Mira el largo de la tabla esta. Desde allá. Mira, mira. Mira el espacio de la tabla allá donde está. No, no. Allá atrás, allá atrás. Sí. Sí. Sí, sí. 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 Y allá vienen otros grupos de gente, ya nos subimos y acabamos de pasar el puente. Un puente movidizo a 75 metros de altura en el cañón de Santa Ana. El propio corazón se llama la escalera, claro, por aquí mismo, mira, ahí lo dice, mira, 187 escalones tiene la escalera. Atención, a ver, es la loma de la cruz en Jolín, ¿no? Las personas que tengan problemas de salud no pueden, mejor no bajar, porque son 187 escalones, allá vamos nosotros. Parte de la familia y algunos que otros turistas que están de visita por acá, como yo. ¿Se cansaron? ¿Qué? Está bien, entonces, a mi esposa Ima, cocina con Ima y a Aracel, desde Baracoa, ¿saben de dónde? Dile que te lo diga a él, porque no quiero que se sienta mal si lo digo yo. ¿De qué parte de Baracoa? De mal nombre, en Kibiján, Los Mangos. ¿Y qué tal ese lugar ahí? ¿Es verdad lo que me dijeron? ¡Oh, muchachos! Me dijeron que la gente que vive en ese lugar, para ir a la tienda a buscar los mandados, tenían que irse el día antes, porque se echaban 24 horas. ¿Y dónde dormían entonces? No, nos quedaban en casa del tío de mi papá. El hermano de mi papá nos tenía que quedar de un día para otro para poder... ¿Entonces iban una sola vez al mes a buscar los mandados? Una sola vez al mes. Lo que quedaba para atrás, eso se ha olvidado. ¿Qué quiere decir para atrás? Bueno, lo que se quedaba en la tienda, lo que llegaba atrás a agua, ese se quedaba ahí. ¿Pero te lo daban después para el otro mes o se lo cogían? Antes normalmente cintas lo daban. ¿Ahora no? Hoy no, creo que... Espérate, ¿es verdad que arriba daban carne de vaca? Sí, sí, en ese tiempo se daban carne de vaca. Una vez al mes, ¿no? Una vez al mes, pero la daban. Sí, era buena, ¿eh? Sí. Mi abuela... La otra, la otra. Mi abuela se fajaba porque le daban tragaldafa, decía ella. La otra. Dime. Y después me mudé para Kibiján. Y cuando vine a Kibiján para ir a la escuela tenía que pasar el mismo río 14 meses. ¡Coño! Eso era así. ¿Y si crecía el río iba a la escuela? No, si crecía el río no quedaban los de acá al lado, no quedaban los de... ¿Hasta cuándo? De uno a dos, hasta que el río ahora... ¿Cómo se llama el río ese? El río de Barbú. ¿El río de Barbú? ¿Dónde? ¿En Baragoa? En Baracoa, en Kibiján. Ya una pequeña entrevista con nuestro queridísimo amigo Aracel de Baracoa. Seguimos bajando la escalera de 187 puntos hasta el puente más chiquito que hay en el cañón de Santa Ana. Son tres puentes. Ahora vamos hacia el chiquito. ¿No quiere subir, amor? ¿No quiere subir? Esto es bueno que nosotros no hacemos ejercicio. ¿Usted sabe que nosotros no tenemos tiempo para hacer ejercicio? Esto para que no resvale le han hecho los dientes eso. Mira, la escalera le hicieron con dientes. Seguro para que no resvale. ¿Y se recuerdan ustedes que está en un puente a 75 metros de altura? Se lo enseño allá arriba. Mira, papá. Allá arriba está el puente. ¡Ojo! Y la gente está ahí arriba. Estas son la gente que van a ir por las rocas. Miren, miren. Estas son la gente que quieren aventurarse a bajar por las piedras, por las rocas. Y miren, ahí arriba están pasando gente ahora. Miren. En el puente ahí arriba están pasando gente. Miren. Vamos a poner el zoom más chiquito para que vean que lejos y alto es. Miren, seguimos. Seguimos con el chiquito. Mira, 100 millones de ocasiones. Oye, si pudiéramos un turno bañando ahí. Y ya lo vi. Mira, ah, mira la tirolina. Esas son las tirolinas, ¿viste? Y ahora vamos de vuelta subiendo de nuevo los 187 escalones que bajamos. Ahora hay que subirlo, papá. Fíjate, había un jovencito preguntando que por qué le temblaban las piernas. Jeje. Es normal. Parece que dicen allá arriba un cartel que dice, si tiene problemas de salud, no baje. En el Índio. Víctor Emanuel. Suave. Alena. Suave. Está suave. Ahm. Ahí podemos ver la gente en el muro. Están bajando el muro de la cascada. ahí no sé lo que está haciendo ¿tienen casco o no tienen casco? sí, tienen un casco, pero ¿tienen cuerda o tienen protección? creo que no ¿hay niños? algunos algunos que sí, algunos que no ¿no tienen cuerda yo creo? sí tienen no, mira lo que está abajo mira ese mira ese ah, esto lo vamos a ver ahí el que es ahí el capper ahí está el capper ¿qué cosa es el capper? el capper número 2 ahí están ahí está ¿estás acá se va? no, se va, se va, se va se va vamos a ver y estamos llegando a la última parte del recorrido por la cascada o mejor dicho por el cañón de Santa Ana El momento más lindo. Mira esta que está aquí abajo, no puede subir, mira. Mira. Mira esta. la gente se viene a la torre de esta calle para que imagino que a ellos que venga la torre de esta calle ayer no se va tener a par y ahí vienen otros grupos de la calle ¡A la aguja, a la aguja! ¡Hey! Y vamos subiendo allá para que terminamos el último paso de escalera. Ahí van los muchachos. ¡A la aguja, a la aguja! ¡A la aguja! ¡A la aguja, a la aguja! Hay un libro que se llama así. ¡A la aguja! ¡A la aguja, a la aguja! ¡A la aguja, a la aguja! ¡A la aguja, a la aguja! ¡Vamos! 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 ¡Cojan una orilla, Jennifer! ¡Cojan una orilla! Bueno, caballeros, ahora sí nos estamos despidiendo del cañón de Santa Ana. Aquí es la última parte que después que le dimos la vuelta empezamos por aquel puente que ustedes ven allá arriba y le dimos la vuelta el recorrido de aproximadamente una hora, tomándonos un tiempito para ver el diferente lugar. Acá una de nuestras concursantes en el día de hoy que llegó el premio siguiendo de escalera. Para que no le tembriaran la pierna, le daban otra vuelta. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Uh! Gracias por ver el video.